Y seguimos gozando con la banda parranda Me preocupa que me estoy volviendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy volviendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Ay hombre, quisiera parar el tiempo compadre Para que no se mejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se mejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre, como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que no quiero envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que no quiero envejecer Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya he gozado suficiente Al saber que ya he gozado suficiente Ay hombre, porque el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que me busque una mujer buena y sincera Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busque una mujer buena y sincera Ay hombre, porque el hombre cuando ya se envejece Necesita una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Necesita una buena compañera Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que no quiero envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que no quiero envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que no quiero envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que no quiero envejecer Sabroso Yo me lo gozo Con la banda parranda